Eso es Omar, venga, venga, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, venga, venga, que ya está, lanzamos bien la bici. I'm gonna give you my heart, cause you're a sky, cause you're a sky full of stars, cause you light up the power, I don't care, don't wanna tear me apart. Oh, 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 oh. Okay, Pei, oh, 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 oh. Aher, peio, gajarrula ahal da kanel lan ada Euskal Herroko Itzulian IES Aldia dan saratxean, eta gara ipenam ialtzea sorpresa en maten, gaur xo tokat senda. Bueno, bueno, es una vez, me hacía un día de hoy, y, por lo tanto, eso es un día de hoy, mientras tanto, se hacía el capen y el otro mundo. Pero, en realidad, ya hemos estado jugando y, al menos, en ese momento, en ese momento, hemos estado jugando a su carrera. Y, bueno, hasta ahora, en el momento de irrealizando, y después de defender los momentos. En la segunda etapa es muy bien. Lizarra también estábamos en el topo. ¿Dónde está el topo de Euskal Herrokoitzulio? Bueno, así era. Esa es la verdad. 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 ahora, que ahora una pasada izquierda, igual ya seriosamente así, el burro aquí plantearse. A mi izquierda, a suerte. Nosotros seguimos puntuando y ya vendrán más días. ¿Vale? ¡Vale! 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 A Cajarrol le toca lo que le toca en todas las WorldTour, ser el equipo invitado y ser el que además guerra da. Bueno, no solo el WorldTour, no, es un poco la filosofía del equipo. Es un equipo de ser protagonista, buscar escapadas y, bueno, a ver si en nuestras pequeñas escapadas pues algún día nos pueden dejar un pequeño resquicio. Estamos viendo que Peyo está andando muy bien, Amech, como siempre, pelea la montaña. ¿Qué puede tocar hoy? Bueno, de momento llevamos dos días de pleno, el primer día con Omar, el segundo día con Amech. Peyo nos ha dado el punto de calidad para tener un corrido raya al final de la etapa. Peyo está con piernas, Amech también, el mayor de la montaña no queremos que sea una obsesión, pues lo intentaremos ir peleando. Y sobre todo, Peyo hizo muy buena posición en Indurain, en Vigo también en Nuevo Alante, ayer también. ¿Puede tocar un top ten en la general? Bueno, eso al final se verá, el top ten es difícil, ¿no? Porque al final todavía está la etapa de que termine en la race, que se implicará mucho tiempo. Vamos a ir día a día, a ver hasta dónde puede llegar, porque luego al final, en un momento determinado, pues igual tiene que buscar una fuga o buscar ese protagonismo al final de carrera, pues mientras los gallos estén peleando la vuelta. Macho Es la que no quiero decir una fuga o buscar ese protagonismo al final de la vida, Echak zirri borro baten, idazte aterda, Ero garbira pasateko, izdirik ezbata. San Juan suak sentinairik, pero hagan falta dudnik. San Juan suak sentinairik, kurun zaitu fedanetik. Egarraren egarrez ez du, busuen aterik, teruken jolaz botan. Hau esan beharrik, eluze dugun arren, bozen elkarrekin. Iztarrakurekin baitaude, manxen zaindari. Ebel durrikezten biozetan, aitaren nalkoetan. Komar beber, eh? Komar beber! Venka, 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 venka! San Juan suak sentinairik, pero hagan falta dudnik. San Juan suak sentinairik, pero hagan falta dudnik. San Juan suak sentinairik, pero hagan falta dudnik. No one offers you a shoulder. No one looks you in the eye. Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau ¡Gracias! 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 Bueno... Мólico... Realmente la existia del escuad , en un sitio... ...¿donde cinco bienべcos qu karst ¡P corps ha oo...! ¡Chirius como a que al우 bro他的 died ...y sabía que hay que encontrar... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!